hola buenas yo soy h pedro le traigo lo que es la construcción siguiente que es el amplificador como ya pueden ver en la lista de reproducción vamos a tener todos los amplificadores subido así lo van a ir viendo digamos que colegialmente para que no se pierdan las construcciones así que voy a mostrar primero un túnel y después el otro porque no somos clones así que por aquí vamos a optar por poner lo que son trampas de barreras de sonido como también lo así en pantalla no se preocupen los respawn de los zombies no lo van a destruir aquí ponen como lo están viendo en pantalla para que no se pierdan dos lanzadores de pared y tres por esta parte ok hasta acá simplemente se van a guiar hasta donde llegue mi personaje o como lo están viendo en pantalla para que no se pierdan de vídeo aquí dejamos este hueco para que los zombies puedan entrar aquí vamos a poner un piso y enfrente otro para que los pequeños zombies esto no se nos cuelen por ahí si en caso que andemos arreglando alguna pared de hueso y toca esta oleada por aquí vamos a dar lo que son trampas de alquitrán barrera de sonido e impulso no vamos a utilizar trampas para hacerle daños a los zombies porque si le hacemos daño a los zombies van a salir smacheres eso lo vamos a evitar con esto hay veces vienen smacheres pero no pasa nada delante tenemos algo que lo vamos a mostrar más tarde para lanzar los smacheres al vacío y tengan que dar una vuelta súper larga y no poder darle tiempo a destruir lo que es el amplificador por aquí seguían como estamos en el vídeo vamos a utilizar lo que es trampa de pared santa bárbara de piso congelante y de techo neumáticos así que seguían hasta donde estoy llegando yo aquí estoy picando para que se llegue más hasta la esquina ok así que vamos a mostrar lo que es el próximo túnel y vamos a dirigirnos hacia allá bueno una vez aquí es súper fácil vamos a poner trampa de piso de impulso le pueden poner los pers que quieran no pasa nada y a la de pared también le pueden poner las ventajas que quieran vamos a poner lo que son pirámides editadas primeramente está esta pirámide tiene que ir editada de esta forma para que los zombies no nos vayan a colar por otro lugar por aquí lo mismo pero sin pirámide en esta en esta zona que no tenemos el pirámide simplemente dejamos y como está por algo está así aquí vamos a utilizar trampas de piso de impulso con cuatro ventajas de impacto así que como están viendo en pantalla la ponen si no tienen de ésta puede traten de ponerla así no es necesario tener la full pers y no cuentan con los recursos para subir vamos a poner una de pared de impulso para que los zombies se retrasen aún más y la trampa está de barrer sonido tenga mayor efectividad por aquí pueden poner esta pared que sería otra opción me acabo de poner improvisadamente porque sé que va a funcionar bastante bien así que a elección poner esta parte aquí dos trampas de impulso como pueden ver en esta zona como pueden notar sólo por esta parte tenemos lo que son santa bárbara y trampa de neumáticos para hacerle daño a los hombres así que todavía vamos a continuar por la parte sur y vamos a mostrar lo que son los sándwiches primeramente vayan guiándose por acá simplemente ponen esto así como les vaya mejor para el material o espacio como quieran yo tengo espacio no sé cuánto pero haganlo así en la esquina aquí simplemente un sándwich en esta roca se puede mirar todo eso aquí ya no vamos a utilizar nada por lo que vamos a tener por dentro todo construido ok aquí sí que está un poco donde vamos a utilizar más sándwiches aquí de frente vamos a poner uno se van guiando por aquí por ese subido aquí arriba aquí yo creo que ya no necesitamos sándwiches aquí sí ok sólo vamos a necesitar dos sándwiches que serían los siguientes estos dos los dos que están viendo del frente el que sale del túnel y a la izquierda ok si bien aquí y este sería el tercero y listo ahora vamos a ponerlos lo que son los sándwiches por dentro esto sí o sí tienen que ponerlo no hay que ponerle paredes simplemente una pared que sea la del frente para que seguimos para lo que no entendieron bien simplemente aquí y aquí y aquí tres sándwich ok así que vamos a cerrar esto este sería el siguiente sándwich ok lo vamos a ir dejando como están viendo para que seguir este sería el quinto no me equivoco y aquí sería el sexto por esta parte del séptimo y delante de éste hay otro que sería el octavo ok y ahí estaríamos listo faltan más sándwiches faltan dos o tres no me acuerdo bien pero sí que faltan así que ponerlo como lo están viendo en pantalla al final cuatro paredes un sándwich completo aquí simplemente un sándwich hasta llegar al amplificador o también lo pueden quitar que no esté cerca del amplificador como puedan como decidan ustedes eso es la elección y tendríamos la parte sur construida con sándwich y todo ahora vamos a la parte este que es la más fácil no se preocupen la más fácil de la del este tampoco vamos aquí totalmente no vamos a dar trampa para hacer daño a los zombies así que no se le olvide poner esto a casi casi se me pasa por aquí hay que hacer esto juicio casi casi que la cago por aquí voy a enseñar unos unos bloqueos que tengo de camino para los zombies que esto es súper importante vamos a empezar a hacer sándwich desde esta trampa y adelante son dos o tres sándwiches no me acuerdo bien por aquí es el primero y aquí está el segundo no sé si hay un tercero eso lo tengo que ver ahora hacia arriba así para que no se me vayan a equivocar si sólo dos sólo dos los dos hasta aquí hay una barrera de piso que sería esta es la deben de poner porque hay unos flingares que son muy frescos y se empiezan a lanzar finger por aquí esta pared también para bloquear a los fingers para que no lancen ningún sol hasta hasta donde termina está esto pequeño de cumbre hasta acá y ahora sí aquí ponemos está esto techo también y si ahora tenemos construido lo que es el amplificador sur que no es tan fácil de construir es un poco difícil ya que es un poco también difícil de explicar así que vamos para la parte del este y la parte del este sería esta así que háganlo como lo están viendo en pantalla y el vídeo es un poco largo porque ya estamos construyendo la segunda parte de los dos respawn de los hombres por aquí para empezar vamos a esto es muy importante hacerlo aquí vamos a poner una pared con trampa de impulso da igual y los perros pueden poner lo que quieran con más vida útil pues mejor esto esto que están aquí con más vida útil pues mejor ya que está muy cerca de la de la ladera no pueden ver tres pisos con trampa de impulso y dos paredes con trampa de impulso de parte de techo como están viendo pirámides editada o aquí también pueden poner escalera ya que no vamos a usar ninguna edición por aquí vamos a hacer un camino para que los zombies no se nos desvíen y comiencen a hacernos el lío así que simplemente le construyen así para que no se vayan por otro lugar y venga siempre en su caminito ellos no se preocupen ellos no van a destruir nada de esto a mí nunca me lo han roto no lo sé bueno si lo sé nunca me han roto así que vamos y miren como lo estoy poniendo en la pantalla ok ahora vamos a pasarnos por acá es que como que no sé saltar ok vamos a pasarnos por acá y vamos a utilizar lo que son dos trampas de pared que impulsen los zombies hacia abajo aquí vamos a utilizar la de arquitrán para retenerlos y que le dé un poquito de tiempo a recargar también ok así como lo están viendo por aquí vamos a hacer los mismos pasos trampa de pared pulse está no logra impulsar mucho pero sí que logra impulsar ya luego le muestro los bloqueos de caminos por aquí como lo están viendo claro 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 así lo están viendo está esta trampa el impulso hacia adelante no se preocupen esa lo logra impulsar hasta impulsar hasta el fondo cuando la trampa de alquitán no se dan descargada si están recargadas así que no lo va a impulsar aquí no vamos a utilizar esta costumbre que teníamos de poner trampa de pared ahí así que vamos a utilizar estas mejores para impulsar hacia adelante no se preocupen ya ven mi defensa es un poco crítica pero sí que funciona bastante bien por aquí simplemente esto esto no hay que mostrar nada más esto es sólo para sostener los bloqueos para los primeros que lanzan los hombres que no vamos a utilizar nada más simplemente como también en pantalla este sí que está fácil de explicar ahora que lo pienso es simplemente casi 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 ya ya terminamos y aquí al final vamos a poner esto por acá y no lo dejen así editado porque si no los zombies de la van a ir a atacar van a dar la vuelta y atacar así que lo dejan como estaba eso que dice ahí es que a veces se me va la guaguita así que ya tenemos lo que es este amplificador así que vamos a subir ya he mostrado esto ya lo vieron vamos a terminar esta parte completamente ya que no lo he puesto completamente aquí vamos a hacer casi sound no sándwich porque no tenemos nada por dentro así que no está relleno el sándwich trampa de arquitrán para retener los zombies y mandarlo hacia abajo como estamos en pantalla simplemente 3 no usamos nada en el techo nada nada no se preocupen los zombies aunque porque se vea así la base no crean que no crean que los son vivan a pasar es que no tienen oportunidad de llegar así que por aquí lo mismo y esto ya yo he mostrado no sí sí aquí en el piso esto lo van a utilizar para lanzar los niños abajo y tengo que dar la vuelta y los es más eres esto fue lo que dije al principio que más tarde del hijo mostrar algo esto era aquí trampa de impulso como pueden ver como le dije antes los zombies estén la vienen hasta acá a provocar eso es lo que están haciendo provocarme para luego salir heridos bueno como pueden ver vamos a continuar con lo que es momento esto aquí aquí vamos a utilizar una dos paredes dos dos casillas y una escalera igual acá casillas y una escalera aquí tres casillas y una escalera o pirámides editada como quieran y aquí igual al final simplemente ponemos tres casillas que serían estas seis y listo me estaba faltando algo que sería estos bloqueos casi 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 pensándolo bien estos serían los únicos bloqueos de cambio aquí como pueden ver seguían desde acá simplemente ponemos dos paredes y dos pisos encima y listo aquí una pared y luego dos sándwiches como están viendo en pantalla los sándwiches sin piso ni nada simplemente dos años luego ya tendríamos esta parte construida los zombies están atacando porque me están viendo por acá así que le pido una disculpa de antemano ellos no atacan eso sin por atacar simplemente lo están atacando porque estoy por acá así que vamos a continuar por acá momento vamos a continuar con la barrera que sería estos pisos vamos a cortar uno dos tres cuatro cinco seis siete pisos ok luego pondríamos dos sándwiches que serían a ver si los sándwiches tienen piso sí así que serían estos dos sándwiches y listo luego ponen las paredes como la vieron en pantalla y ya tendríamos lo que es este amplificador construido espero que le haya gustado este vídeo para la gente que me estaba esperando una disculpa por la demora y si es pedro no nos en las próximas adiós y y y y y